Bueno, la primera lectura que no nos fue bien, que no hicimos una buena elección. Desde el punto de vista numérico, si queremos hacer un análisis, esto se ha polarizado. Y se ha polarizado y tanto Gustavo como Sergio sacaron más votos de lo que podían tener previsto en una polarización. Eso por un lado. Por el otro lado, según nuestros cómputos y nuestras cuentas y nuestros especialistas, ese 15-16% que podía haber sacado el PRO en esta elección, se fue un 70% para la UCR y un 30% para Gustavo. Pero bueno, hicimos una mala elección, pero digna. ¿Y a qué me refiero con digna? Que quiero felicitar a cada uno de los integrantes de mi equipo. Porque cada uno de los integrantes de nuestro equipo no se han dejado extorsionar. No nos hemos dejado convencer con promesas del futuro. Bueno, fuimos dignos. Y un día me dijo Raúl Alfonsín que en política lo importante es cuando nuestros hijos nos pregunten qué hicimos nosotros para no estar de esta manera, quién les habla y toda la lista de concejales y todo nuestro equipo vamos a poder mirar a los ojos a nuestros hijos y decirles que nosotros presentamos una lista digna, honesta y que lo intentamos. ¿Por qué cree que la gente no los acompaña? Evidentemente por un montón de factores. Primero porque había una intención de que no vuelva a ganar Gustavo. Entonces el temor que no vuelva a ganar Gustavo se polarizó en el candidato opositor más fuerte que Sergio Favot. Después también puede haber que quien les habla como candidato no cumplía las expectativas de la gente. Evidentemente el no ser, haber nacido en Villa General Belgrano influye. Lamentablemente, lamentablemente. Pero bueno, yo creo que 300 y pico de personas en Villa General Belgrano apostaron al cambio, al verdadero cambio que viene de adentro, que queremos un país distinto, que queremos una provincia distinta, que queremos una villa distinta. Y bueno, el resto de la gente, evidentemente, y hay que respetarlo, quieren lo mismo. Quieren volver al pasado, creyeron en las promesas. Y bueno, nosotros seguiremos trabajando con esta inquietud política que tenemos. Yo la trabajaré más a nivel provincial. Y tenemos un grupo de gente en nuestro equipo que no tengo ninguna duda que va a salir un excelentísimo candidato del PRO para dentro de cuatro años. También hay que ver qué va a pasar en las elecciones nacionales. Estos números dirían que Mauricio el domingo en Villa General Belgrano tiene que sacar el 52% de los votos. Por el porcentaje que sacamos nosotros, más el porcentaje que sacó el radicalismo. Así que, bueno, esperemos primero el domingo, que Mauricio saque el 52% de los votos. Igualmente yo creo que los votos y los sentimientos no son transferibles. Yo creo que vienen dos elecciones difíciles, que va a ser muy difícil para el PRO en la primera vuelta, entrar a primera vuelta, y como nosotros hablamos siempre con transparencia, yo creo que es más difícil que Mauricio, es mucho más fácil que Mauricio entre a primera vuelta que gane la segunda vuelta. Porque hay un voto cautivo de masa, que va a tener un 20, un 25%, que creo que va a ir a Scioli. Y un voto del radicalismo, que va a ir a Scioli. Y un voto de Margarita Stolbizer, que va a ir a Scioli. Y el voto del Caño, del frente de izquierda, va a ir a Scioli. Entonces estamos en una parada difícil. Pero también quiero aclarar que nadie, nadie de Villa General Belgrano y del departamento de Calamuchita, y tal vez lo digo, no quiero ser ni pedante ni soberbio, saben el trabajo que hicimos los dirigentes del PRO, con quien les habla a la cabeza. El objetivo hace dos años era que el departamento de Calamuchita, como otros departamentos de la provincia, tengan candidatos propios. Y lo hemos cumplido. No importa el resultado, hemos cumplido posicionar al PRO en nuestro departamento. Y a partir de ahora ver cómo nos vamos a acomodar, tenemos discusiones dentro del partido, que después de las elecciones nacionales la vamos a dar, fuertemente, fuertemente la vamos a dar. Quien les habla como integrante de la mesa de conducción política del PRO a nivel provincial y delegado a nivel nacional. Bueno, y esas discusiones las vamos a dar porque nosotros pensamos construir siempre en el futuro. Y estamos pensando en el futuro. Pero bueno, como digo también, los que integramos el PRO no vivimos de la política, sino vivimos para la política. Cada uno de los que integran nuestro equipo ya está en sus actividades personales. No nos vamos a suicidar porque, reitero, no necesitamos un cargo de la municipalidad ni de nada para seguir viviendo. Estamos dignos. Podemos mirar a la gente a la cara. Podemos mirar a nuestros hijos a los ojos, que lo hemos intentado. Podemos naviar a todos.